El primero de enero, ahorita estamos en una actividad protocolar, pero con mucho entusiasmo también, muy contentos de la confianza demostrada, pero también muy comprometidos en una gestión que le dedicamos a un compañero que fue don Manuel Vigo Muñoz y su señora Isabel Rojas. Los 100 primeros días, ¿cómo serán? Hubo información del proceso de transferencia, creo que hoy día hemos terminado el acta final de la transferencia, y esa información la queremos contrastar con la información que encontremos a partir del 1 de enero, y sobre ello vamos a hacer un informe a toda la población. ¿Empieza el balance de todo el dispositivo, la gestión del PCO? Vamos a hacer el contraste de la información documentada versus la información real, y ahí vamos a dar... ¿En enero? ¿En enero tardará eso, alcalde? No, nosotros esperamos que los primeros 15 días vamos a... ¿En enero empieza el reto, sin embargo hay críticas ya por que se ha trasladado el campañán, el aniversario, Andrés? No, siempre va a haber críticas, no vamos a poder contentar al 100% de la población. Pero todas las medidas están tomadas con la más sana intención de cuidar, de proteger nuestra ciudad, y también la seguridad de nuestro país. Es una información en el mercado zonal sur, y esto también está dentro de la... Nos vamos a informar a la primera... ¿No, se había mencionado de que hoy iba a anunciar, justamente, a algunos integrantes quienes asumen la gerencia de las municipalidades? No, todavía, a partir del 1 de enero asumimos funciones, y cuando ya asumimos funciones... ¿Por qué juramentar en este 28 de diciembre, el Día de los Inocentes? La gente no va a creer. Gracias, gracias. Solo tú no crees, soy... Gracias. 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 Gracias.